para la parte de la configuración de IGRP en modo multiagres family pues vamos a nuevamente a entrar a la configuración de todos nuestros equipos voy a ingresar a la configuración de todos los equipos y básicamente pues vamos a esperar que levanta acá vamos a cerrar el breakout switch nuevamente voy a restaurar las configuraciones porque todos los equipos bueno ahorita todos los equipos están en modo privilegiado configuración configurar el replace unix le voy a colocar acá initial.cfg digo que si tenemos el rollback showip protocols no tengo ningún protocolo más que el que viene por default que es el application routing protocol para levantar IGRP en modo pues básicamente si yo le doy showip route connect puedo darme cuenta las interfaces las redes que tengo directamente conectadas si le doy showipv6 route puedo ver que también tengo redes en IPv6 entonces vamos a configurar IGRP en el mod entonces le doy configuración global router IGRP y en lugar de colocar directamente acá el sistema autónomo le puedo colocar por ejemplo CCIE y luego yo ya genero los levanto los address families correspondientes por ejemplo el address family sería para B4 Unicast Autonomous System puede ser el SIM y ya declaro las interfaces por ejemplo la 155.100 y declaro la 150.100 desencuenta de que es exactamente igual que el modo clásico pero la diferencia es de que ahora se levanta dentro del address family como tal y se declaran las interfaces para IPv6 sería de la misma manera por ejemplo address family IPv6 Unicast Autonomous System 100 y en automático al levantar el proceso desencuenta de que el usando las link local adres de cada equipo pues el establece la adyacencia como tal eso es algo embebido o algo nativo directamente de IGRP en este caso en NIMO si lo dejo IP IP route e IGRP pues tengo todas las rutas en IGRP para IPv4 y si le doy IPv6 route e IGRP pues también tengo rutas arrendidas por IGRP en IPv6 si le doy IP protocols puedo darme cuenta de que tengo el IGRP en este caso es el Autonomous System 100 no tengo ningún tipo de filtro y desencuenta de que aquí dice que el proceso se llama CCIE el sistema Autonomous es el 100 desencuenta que aquí abajo nos aparece que la métrica ahora es de 64 bits de igual manera los demás valores pues se encuentran de la misma manera configurados es decir la misma distancia administrativa tanto para las rutas internas como externas el mismo maximum patch por default que es de cuatro rutas con el mismo costo y pues algo muy interesante acá si yo por ejemplo lo veo acá SHOP eIGRP CCIE por ejemplo 100 topology 150 177 32 desencuentra que ahora aparece acá el valor de la physical distance es muchísimo más grande ¿por qué? porque ahora la métrica es de 64 bits entonces obviamente es por 65536 versus que la otra era por 256 entonces obviamente el resultado del cálculo es mucho más grande desencuentra que ahora el delay puede ser tan bajo con interfaces de picos segundos y el ancho de banda en IGRP puede ser tan alto como 1.7 terabits es decir si en algún futuro existen interfaces de terabits por segundo en IGRP podrá determinar si tenemos un terabit o interfaces de 2 terabits dependiendo como la industria vaya generando ese tipo de interfaces pero obviamente desencuentra que la métrica al ser muy grande como tal no es un valor que no es un valor factible de colocar dentro de la tabla de enrutamiento porque por ejemplo si yo tengo acá este valor pero si le doy realmente 150 si le doy shop y la ruta desencuentra que es 153640 de donde sale este valor osea no es el que aparece realmente acá lo que hace en IGRP para que nos de este valor es agarrar la physical distance y lo divide dentro de la rip scale la rip scale es por default de 128 entonces si por ejemplo yo agarro este valor la physical distance y lo divido dentro de 128 me da 1536 400 que es básicamente este valor que tenemos acá obviamente yo puedo modificar ese resultado basándome en la rip scale desencuentra que la rip scale dio como resultado este valor por default la rip scale es para que yo pueda acomodar la métrica que me da osea la métrica total que me da el resultado del cálculo y poderlo colocar dentro de una métrica que pueda manejar en este caso la tabla de notamiento entonces eso es algo muy importante porque puede darse el caso que en el examen les digan a ustedes que quede una métrica x o y pero obviamente esa métrica nunca va a dar si ustedes no lo dividen la physical distance por en este caso lo dividen dentro de 128 entonces tengan cuidado porque esto es algo que dentro del examen como tal se los van a pedir les van a pedir un resultado por ejemplo acá 153 640 pero si por ejemplo yo vengo acá y por ejemplo les doy topologio ok para levantar SRP pues ok y si le doy por ejemplo address family ip4 unicast autonomo system sin topology base metric maximum hubs no no es acá es metric rip scale por ejemplo el valor máximo de la rip scale es 255 por default es 128 si yo le coloco acá 150 por decirles algo entonces va a agarrar el valor el valor de la physical distance que en este caso era este valor y lo va a dividir dentro de 150 esto es para que les de una métrica lo suficientemente baja para que se pueda acomodar dentro de la tabla enlutamiento entonces siguiendo ese patrón sería este valor dividido 150 por decirles algo entonces sería este valor dividido 150 150 me da este este resultado que nuevamente si le doy el comando sharp it out y grp 131 12 66 y pues es más o menos así 131 266 obviamente no coloca la fracción pero puede ser que en el examen les pidan necesito este resultado como métrica ustedes tienen que tener mucho cuidado en esa parte porque si no saben como de donde se originó este valor realmente no es el resultado final de la physical distance porque si se dan cuenta es un valor muy grande es el resultado de agarrar este valor grandote y dividirlo dentro de la rib scale esto es como les digo para poder acomodar una métrica más pequeña y no colocar el valor completo de la physical distance imagínense del túnel pues da un valor bastante gigantesco entonces no pudiera no se pudiera colocar en la tabla enrutamiento un valor de métrica así de grande entonces esta es una de las variantes y pues obviamente lo mismo sucede para ipvc si le si le doy ipvc route y grp por ejemplo la 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 loopback de router 7 ipvc y grp ciento polo y coloco la la ruta desde cuenta que de igual manera me dice que tenemos dos rutas del mismo costo vía en este caso esta interfaz de salida vía la etna 00100 y vía la etna 0013 este es un valor dado de la physical distance del resultado de la physical distance y pues hay que tomar consideración de que es exactamente lo mismo tanto para ipv4 como para ipv6 siempre se tiene que calcular la rib scale que es algo de los puntos más importantes a la hora de configurar esta nueva versión de grp y si por ejemplo yo creo brf por decirles algo show ip por ejemplo ipvrf customer a y por ejemplo yo le doy ipvrf o brf upgrade sling cliente a sería acá multi adres family mode cliente a common policies brf section a quiere actualizarlo si ipvrf forwarding si le doy do showroom section brf des en cuenta que me colocó en el nuevo formato y activo el address family ipv6 y yo puedo pues levantar ingrp router ingrp scie address family ipv4 pero con la diferencia de que en lugar de colocar directamente unicas coloco el nombre de la brf brf customer a y luego autónomo system 100 o sea es exactamente lo mismo con la diferencia de que se le define la brf entonces la configuración de ingrp en name mode es igualmente bastante sencilla la idea es centralizar las configuraciones del protocolo en una sola en un solo modo de configuración por ejemplo si yo configuro si yo configuro si les hago address family ipv4 unicas autónomo system 100 quiero configurar algo en especial pues entro a la interfaz entro a la interfaz por ejemplo la eter 00.100 y aquí puedo hacer todos los comandos que anteriormente tenía que entrar a la interfaz por ejemplo como para colocarle un sumari address configurar split horizon configurarlo como interface a esta interfaz es decir antes tenía que entrar directamente a la interfaz y aplicar algunos comandos de ingrp en interfaz hoy en día en las nuevas versiones de ios versión ios xar que funciona de la misma manera la idea es que en el mismo proceso de enrutamiento en este caso ingrp se tenga que configurar absolutamente todo lo que se necesite del protocolo por ejemplo alguna sumanización algún algún tipo de algún tipo de una offset list una pass interface un hello interval incluso yo puedo configurar acá este ingrp algún tipo de stop stop routing toda la parte que antes tenía que hacer independientemente ahora la tengo que hacer directamente en el address family entonces esa es una de las grandes ventajas que me da el nuevo modo de configuración también me da me da me da